Los primeros años de este lugar era pura creación. Diseñamos cada centímetro, cada brisna de hierba. No es un parque temático, sino todo un mundo. Podemos crear la vida misma desde el caos. Bajo un sol de justicia, Manolo se ha subido a su tractor para arrancar uno por uno los almendros que ha trabajado. Otro año más, la tierra cuarteada no ha dado ni una almendra. Bueno, José Miguel, ¿cómo estamos? Arrancando almendros, ¿no? Arrancando almendros, aquí otro oficio no hay, no hay que arrancar almendros. En esta parcela unos mil árboles. ¿Mil árboles? Sí, aquí sí. Pues estamos arrancándolos porque están prácticamente todos secos. Para reponerlos, sí, sí. O sea, están muertos ya. Están muertos, muertos, secos. La ficha que ya llevo ya arrancado, casi 20.000. ¿20.000? Sí, claro. Pues tengo que arrancarla toda. ¿100%? ¿100%? Yo arranqué el año pasado al 100% y este año los puse el año pasado y tengo que volverlos a poner otra vez. Y así toda la zona. ¿Cómo va a funcionar? ¿Esto se está seco todo? Toda la zona está aquí en el blanco, todo está lo de almendros. Esto es una zona apreciada para almendros porque es una zona que es muy cálida, lluvia, y hace 10 años para acá no llueve y se está secando todo. Y sobre todo de 3 años hacia acá ya eso ya es el desastre. Yo llevo el móvil lleno de aplicaciones del tiempo. A ver. Más que el número de mi mujer y de mi casa. Llevo 4 o 5 aplicaciones. ¿Alguna cierta? Más que poca. Sí, se pone para llover, pero no, no llueve. Y ya porque no me coge más aplicaciones en el móvil, si no... ¿Tú te levantas por la mañana, lo primero que miras... Es el tiempo, sí. Hasta de Madrid se despierta. Para decirle más, la última vez que llovió, que llovió porque si llueve algo es por de noche, de día no llueve, le digo a mi mujer, ¿estoy soñando mujer o estoy despierto? La sospecha de que esas aeronaves están, bueno, de alguna forma utilizando la geoingeniería, están utilizando lo que se llama la microfísica para alterar la presión atmosférica y evitar que llueva. Con la predicción atmosférica que había para estos días, únicamente nos hemos quedado con un poco de niebla. Lo normal era que estuviera diluviando o que estuviera lloviendo y que el sudeste español pudiera tener esa recuperación de agua a los acuíferos y sobre todo al secano. Nosotros preguntamos y no entendemos por qué. En un estado de derecho tenemos que llegar a valorar los agricultores el comprar una aeronave que pueda vigilar a esos que salen, que no sabemos quién son ni qué hacen. Y ninguna respuesta hemos obtenido por parte, ni de la delegación del gobierno, ni de la comandancia de la Guardia Civil, ni de la propia administración, ni de la Consejería de Agricultura. Hemos pedido ayuda a todas las administraciones. ¿Quién podría estar detrás de estas aeronaves? Bueno, esa es la pregunta del millón. Nos dicen que no existen, dicen que no hay pruebas que demuestren su existencia. Pero que tampoco. Pero no niegan la existencia. No niegan porque no existe un control del tráfico aéreo. Se ha abierto una comisión de investigación, de seguimiento y el fiscal parece que quiere abrir una investigación. Pero claro, la investigación queremos que ofrezca una garantía mínima. Que tenga una garantía de ir a todos los sitios, de investigar aeropuertos, de investigar aeródromos, incluso los militares. Y por supuesto, las bases, entre comillas, americanas. Los meteorólogos piensan que lo de las avionetas quita lluvias no hay por dónde cogerlo. Achacan este misterio a la imprevisión del tiempo. ¿El hombre puede deshacer una nube para que no llueva? No. Y de repente, lo que dicen los agricultores, ¿no? Pasa la avioneta y desaparece la nube. ¿A dónde ha desaparecido esa nube? Rotundamente. Rotundamente no. No hay ningún fundamento físico para poder evaporar del orden de cientos de toneladas de agua o miles de toneladas de agua que contiene un sistema nuboso mediocre de los que da precipitación en nuestra región. Hay quien directamente habla de paranoia y conspiración. David Incertis es un ingeniero químico que abrió un blog para negar todas estas teorías. Ofrece 500 euros a quien le demuestre que existen las avionetas antilluvia. Yo estoy totalmente seguro que no hay conspiración detrás. Que sí hay estelas, evidentemente, pero son totalmente inocuas a nivel de, pues, que no son productos químicos, es microcristales de hielo, básicamente. Pero, ¿acabar con la lluvia? No, imposible. No, imposible. Y, de repente, lo que dicen los agricultores, ¿no? Es una avioneta y desaparece la nube. ¿A dónde ha desaparecido esa nube? Cuando a alguien en su cabeza se le ha instalado una idea y ve un avión y ve que después no llueve, automáticamente lo que relaciona y de ahí no sale. Es muy difícil. Aunque, en realidad, sí que se está experimentando con el clima. Sí, se está experimentando con el clima y es una cosa que se tiene que hacer. No se puede dejar el clima que vaya evolucionando como lo está haciendo ahora. Entonces, actualmente sí que se están realizando ciertas pruebas de ingeniería, pero a nivel muy local. Se está investigando cómo pasa la avioneta y desaparece la nube. Los óxidos de sulfuro, por ejemplo, pueden atenuar la radiación que viene de la Tierra. Pues para eso hay que, de alguna forma, verter una cantidad de estos sulfuros en la atmósfera y desaparece la nube. En la alta estratosfera, estamos hablando a más de 20 kilómetros de altura, o sea que no nos afectaría ese producto para nada. ¿Te convence ninguna explicación? No, 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 no. A mí no me convence ninguna explicación de ninguna tal. Porque lo he visto yo con mis propios ojos. Y eso está claro, clarísimo. Y todo el mundo lo sabemos. Todo el mundo. Que seamos personas. Y lo están haciendo con las personas, con los animales, con lo que es el campo. La naturaleza hay que dejarla que actúe como ella quiera. Es una muerte. Plaga y cosas. Porque no nos dejan llover. Eso está claro. Con el tiempo lo vamos a sacar.